Nos encontramos desde el Parque Acuático Mundo A en el estado de Aguascalientes y nos acompañan el ingeniero Manuel Villalobos Reyes con quien platicaremos acerca de su experiencia en el Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas. Muy buen día ingeniero Manuel. Muchas gracias por recibirnos. David, muy buenos días, bienvenido. Gracias, que amable. ¿Cuántos cursos ha asistido con nosotros? Mira, he asistido a cinco cursos. Desde sistemas autónomos, interconectados a la red, fabricación de paneles solares, aerogeneración y bombeo fotovoltaico. Solo falta uno, que es el de la norma, la NOM. Próximamente esperaré para con ustedes tomando ese curso. El primer curso lo tomé aquí en Aguascalientes. Después tomé tres en Oaxaca y uno en la Ciudad de México. Tiene una experiencia bastante lucrativa. Vale la pena. ¿Cuántos fueron los beneficios inmediatos al tomar un curso con nosotros, con el CEA? Muchos. Desde ese primer momento, el empezar a entender y tener el conocimiento de cómo es un sistema fotovoltaico, se aplica desde el primer momento, si algo quieres hacer con sistemas fotovoltaicos. Desde el primer momento empiezas a tener puntos a favor. Ingeniero, ¿y qué recomendación darías a las personas interesadas en instalar o que estén interesadas en un sistema fotovoltaico acerca de los cursos del CEA? Es muy importante. No se puede instalar un sistema fotovoltaico porque sí, igual ahí se va. Definitivamente es necesario tener conocimientos y el CEA es lo que proporciona los conocimientos. Son sistemas que tienen que ver convenios y tiene que haber cierta normatividad para poderse conectar. Y no mucha gente la conoce. Y a base de los cursos que se tomaron en el CEA, me dio los lineamientos y las reglas para poder interconectarse. Quisiera agradecerle su visita. También agradecer al CEA, todos los conocimientos recibidos. Es un conjunto de cursos que no es difícil, no es fácil encontrarlos todos en un solo lugar. Excelentes expositores, dinámicos, muy profesionales, el cual me ha generado una experiencia laboral trascendental gracias a los conocimientos recibidos con ustedes. Que a la fecha, incluso mi propia empresa de instalación y diseño del país, que si no hubiera tomado los cursos, no me hubiera aventado así. Esa noción y el conocimiento de poder abrir una fuente de empleo más. Muchas gracias, ingeniero. Para servirles. Muy amable. Vamos a estar.